¿Qué es Mandarines al Sol? Mandarines al Sol es una propuesta que armamos de cultura del municipio, que es ronda de tejedoras, donde se tejen cuadraditos, y estos cuadraditos se hacen manta, y estas mantas van ahí destinadas a diferentes asilos de la ciudad. Nació de una idea, decir, bueno, armemos algún evento dentro de todas las cantidades de eventos artísticos que hubo en estas vacaciones que están todavía, y bueno, buscar un evento para otras edades, digamos, ¿no? Que, bueno, en este caso salió lo de tejedoras, que es Mandarines al Sol, una ronda de tejedoras, donde empezamos a hacer en la plaza Helio Leyet, con mucho sol y muchas mandarinas, pero el frío nos juega en contra en estos días, entonces, bueno, pedimos el Gloria Montoya y vinimos algunas acá, y también trajimos a la Biblioteca Popular Caminantes, que ya tienen todo un trabajo de lectura infantil, así que algunos niños están leyendo, están, bueno, jugando, leyendo. Comer mandarina al sol o girasoles, ¿no? Y tejer, que yo tengo ese recuerdo de mis abuelas, de mis tías, que de tejer en invierno comiendo mandarina y girasol. Y bueno, también es como un acto de comunión, ¿no? Uno se empieza a unir y empieza a hablar, aparte las mujeres tenemos esto, ¿no? De que enseguida armamos comunión y hablamos, y se producen varias cosas lindas, digamos, ¿no? Muchas de las propuestas que llegaron desde la municipalidad y distintos actores de la cultura, ¿esta es una de ellas? Esta es una de ellas, sí, sí. Sí, el municipio propuso un montón de cosas, donde también han tenido, ha venido mucha gente. Acá el Gloria tuvo una, la semana pasada, con propuestas infantiles, donde realmente se llenó, realmente se llenó. Y bueno, todas las cosas que se han propuesto desde el municipio han dado muchos resultados, ¿no? Y la gente contenta, nosotros también, organizando esto. Así que bueno, estamos realmente muy contentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.